Y vamos a hablar también de la situación en los geriátricos, pero puntualmente en uno en especial. Tomamos contacto con nuestro móvil, Javier Germinario. ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes. Estamos ubicados sobre la calle 3 de Febrero entre Catamarca y la avenida Independencia. Y acerca de la introducción que hacía recién, lo primero que me parece importante señalar es que está impedida la posibilidad de que haya un contacto directo, interpersonal, entre los familiares y las personas que están alojadas en los hogares destinados para adultos o mayores. No puede ingresar nadie que no sea un trabajador o uno de los profesionales que asisten directamente a las personas alojadas en estos lugares. Esto a partir, por supuesto, del aislamiento y de tratarse de personas en los grupos de riesgo. ¿Y qué medidas han tomado? Bueno, en realidad en cada uno de los lugares se van encontrando distintas alternativas. Nosotros nos vinimos hasta este lugar para mostrar cómo funciona ese teléfono que han puesto entre la vereda, que es donde estamos ubicados nosotros, y el interior, validos, facilitados además por una ventana, un ventanal que permite que en este caso Charlie nos pueda saludar y pueda estar en contacto con familiares, con allegados, en este caso con Flor, que nos va a dar una mano. Gracias, Flor. Yo quisiera saber cómo es poder vincularnos pese al aislamiento, si la está pudiendo pasar bien o de alguna manera, digamos, de la mejor manera, ¿no? Sí. A ver, Charlie, ¿querés contar cómo es tu experiencia cuando vienen a saludarte con el teléfono? A ver, contales. Bueno, ¿se está cuidando? ¿Te estás cuidando, Charlie, Isan? Sí, sí, sí. Estoy cuidando. Bueno, muchas gracias. Pásela muy bien, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Bueno, le decimos a Charlie, le decimos así, no porque tengamos confianza, sino porque es la forma en la que lo nombran todos acá, ¿eh? No es un amigo nuestro, Martín. Y nos va a ayudar Claudia Coya, que es médica de esta institución, para contarnos, bueno, cómo idearon este dispositivo, cómo fue empezando, algo que por ahí se ve simple, y bueno, y es una gran ayuda para los familiares, y sobre todo para las personas que están en este lugar, ¿no? No, mira, tal cual, la base de todo esto es que hace más de 70 días que los abuelos están aislados. Nosotros habitualmente tenemos muchas visitas de familiares, que eso se tuvo que restringir, las familias han acatado muy bien las medidas, pero bueno, eso no deja de generar ciertas sensaciones feas de no poder verlos, de ambas partes, ¿no? Del abuelo que no lo puede ver al familiar y del familiar que no lo puede ver al abuelo. Así que bueno, si bien hemos ideado otras alternativas, como videollamadas, se hacen sesiones de música en las que las familias le dedican temas a los abuelos, los abuelos lo escuchan, eso lo organiza la terapista ocupacional del establecimiento. Bueno, se fue dando que algunos familiares se asomaban por la ventana y saludaban, pero lógicamente no se podían escuchar, no solo por el vidrio, sino porque los abuelos en sí muchas veces tienen dificultad para escuchar y para ver. Entonces bueno, surge esta posibilidad que es bastante simple, o sea, es algo que puede imitar cualquier otro lugar y les da la posibilidad a los abuelos de escuchar bien, además de verlos. Sí, iba a preguntar si en otras circunstancias el acceso era completamente libre, por ahí para los horarios de esparcimiento, o incluso para los horarios de comida donde los familiares pueden ayudar a las personas que están aquí alojadas, ¿todo eso se interrumpió? No, tal cual. Nosotros siempre decimos que trabajamos a puertas abiertas, no tenemos horarios de visitas limitados, pero bueno, todo esto siguiendo los protocolos vigentes hace que nosotros estemos ahora sí trabajando a puertas cerradas, ingresamos solamente los que somos indispensables para el funcionamiento. Así que bueno, esta es una buena alternativa que esperamos que aprovechen todas las familias. Claudia, serán situaciones en las que no todas las personas que están alojadas en estos hogares se ubican en tiempo y en espacio, debe ser para ellos, cuando tienen familiares y personas que los visitan, más difícil de hacerse entender todavía, ¿no? No, no, tal cual. Y eso también limitaba el único recurso que teníamos hasta ahora que eran las videollamadas, porque mismo los pacientes a lo mejor no ven bien la pantalla del celular o no escuchan bien. Entonces, por más que ahora vengan y no tengan todos los sentidos bien, por lo menos ven al familiar, ven una cara conocida y es un contacto un poco más cercano. ¿Se ha dado que se forman filas acá afuera de familiares que quieren usar todos el dispositivo? No, bueno, mira, para eso organizamos un sistema de turnos, porque bueno, en cuanto lo anunciamos nos imaginamos que muchos iban a querer venir. Entonces organizamos un sistema de turnos para que cada uno tenga su espacio y también tiempo para higienizar los elementos entre familia y familia, lógicamente. Bueno, vos misma me decías que está teniendo mucha repercusión, mediáticamente hablando, ¿no?, esta innovación que han implementado, pero resulta que está bueno poder difundirlo, poder comentarlo, e incluso que se copie la idea en otros lugares. Sí, absolutamente. En otros medios con los que hablé comenté eso, que no es una idea demasiado tirada de los pelos, es muy simple, es un comunicador, ni siquiera es caro, hay que simplemente tener un espacio en el que haya una distancia física entre el paciente y la familia y que básicamente se puedan ver, pero se puede imitar en cualquier otro lugar y no solo en este tipo de instituciones, sino quizás en otras. Es muy probable, sobre todo en este rango etario, digamos, del tipo de instituciones como la que ustedes trabajan, que esta sea una de las últimas instancias en las que se pueda volver a lo que en algún momento llamamos la normalidad, así que tal vez es como para seguir pensando en otras instancias que permitan achicar el aislamiento, ¿no? No, tal cual, nosotros somos conscientes que si bien el aislamiento se va a ir levantando, nosotros probablemente seamos uno de los últimos en volver a la normalidad, eso es algo lógico, todos nuestros pacientes tienen más de 80 años, todos tienen comorbilidades, son un grupo de altísimo riesgo de contagio, así que creemos que esto nos va a servir por un tiempo como para disminuir la distancia, que las familias lógicamente lo sienten y los abuelos también. ¿Cómo vienen adaptándose a los protocolos, a las exigencias que se les dan a estas instituciones en particular en función justamente de ese riesgo con el que trabajan? No, tal cual, hay protocolos que se van actualizando constantemente, hay capacitaciones, nuestro personal concurrió a la capacitación que hizo la Escuela Superior de Medicina, que fue muy productiva también, tenemos inspecciones frecuentes para ver que se cumple el protocolo, o sea, adentro hay todo un protocolo, más allá de la limitación del ingreso de gente, verán que las asistentes están trabajando con barbijo, hay todas unas medidas para cuando uno ingresa al hogar, y eso se va actualizando constantemente, lógicamente tratando de resguardar a los abuelos, que es el objetivo final. Muchas gracias. Martín, mientras esperamos para salir al aire, se dio otra situación también con una mujer conversando con su padre, a través del vidrio y también a través del teléfono. Es difícil de describir, intentamos nosotros recrearlo ahora gracias a la ayuda de otra de las personas que están aquí alojadas, y lo que pudimos ver es cómo se produce esa instancia de acercamiento, tal vez es lo más parecido a poder tener el contacto directo que por ahora está impedido. Bien, Javier, pero por lo menos es una iniciativa, van buscando alternativas los geriátricos para no perder esto, el contacto del familiar, no debe ser para nada fácil, por supuesto, hay que adaptarse, pero es una de las iniciativas y está muy bueno que lo puedas traer a través de este móvil para tratar también de mostrar cómo es la situación allí, donde está el principal grupo de riesgo atravesado por esta pandemia. Sí, y de verdad, ojalá pueda imitarse en otras instituciones, donde por lo que cotidianamente nos llega, nos enteramos, hay dificultades y los familiares requieren saber cómo están sus seres queridos, y por eso instancias como esta, iniciativas como esta, merecen ser difundidas. Javier, muchas gracias. Hasta luego.